Ahora nos vamos a la triazón, a los habitamientos, a ver correr a los ranes, a aplaudirles y a darles algo de alimentación. Escucha, que de vez en cuando también está bien estar al otro lado y que sufran otros. ¿Sabes? ¿Qué es agua? ¿Qué es agua? Toma. Hay que verlo desde el burladero también. Claro, para saber luego lo que es estar en otro lado. ¡Venga, grande! ¡Venga ahí! ¡Venga, venga, muy grande! ¡Grande! So, where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Yeah! We're high of swimming in the Caribbean. ¡Hola, hola, hola! ¿Qué pasa? ¿Qué tal estáis? Bueno, habéis visto que hemos sido privilegiados de poder rodar por el circuito y tal. Bueno, pues todo tiene una explicación. Estamos en el primer HAL Triathlon Motorland. ¿Te ha salido bien? Sí, señor. El primero, ¿vale? Entonces, lo que estamos haciendo, claro, esto ha sido un... Vamos a bajar esto. Esto ha sido un poco truete, ¿verdad? Venimos, venimos a punto mañana, nos dejan el circuito para nosotros, pero a cambio, luego, pues eso, estamos de voluntarios para ayudar a los grandes graner, en este caso, la zona de graner, estamos nosotros, y oye, que... Estamos en el punto de avituallamiento número 2, en el circuito, que pasará por aquí corriendo. Exacto, entonces, pues fijaros, lo que hemos preparado ya. Estamos aquí preparando. Vinolas, acuarios, agua... Frutos secos, agua, platano, chocolate... Asina es. Asina. Entonces, ¿qué pasa? Pues que de vez en cuando hay que ponerse también en el otro lado, ¿sabes? Y ayudar a los que hacen las pruebas deportivas. Y oye, entre nosotros, que viene también muy bien, ¿eh? Estar al otro lado. Que sufran lo demás. Exactamente, hay que ver, y sobre todo con el día que está haciendo hoy, que está cayendo una buena. Está cayendo una torda. Ojo. De cuidado. Sobre todo una torda. Una torda. Bueno, pues segundo día que nos hemos levantado a las 5 de la mañana. Ayer, Trepa Griscos, hoy Motorland. Esto es un no parar, pero ya sabes lo que pasa en este canal. No puedes dejar de pedalear, porque si paras... Te caes. Vamos a seguir. Chao, chao. Adiós. Es más que cosa, Fae. Es más que cosa. ¿Dónde está Valentino Gossi? No pasa, no pasa. ¿Dónde está Mecánico Yamaha? ¿Dónde está? ¿Dónde está, coño? Valentino. Hostias. Agua y Acuarius. Tienes agua y Acuarius. Agua y Acuarius. ¡Ande! ¡Suerte! Bueno, simplemente un inciso. Muchísimas gracias por la aceptación que ha tenido el vídeo de la Trepa Griscos 2019. Y en especial, y en especial, quería agradecer las palabras de Laura Batiste, la dueña y ejecutora de la canción La Vida es una Quebranta Huesos, que me escribió por Facebook, y fue súper emocionante que un artista me escriba a mí, a un promierde, pues, la verdad es que... Muchas gracias, Laura. Os dejo aquí su canal, aquí o aquí, para que paséis y le hiciese un vistazo, ¿vale? Bueno, y ahora os dejo con la gente esta pobrete. Es cuanto está sufriendo. Chao. Agua y Acuarius. Y Acuarius. Venga, tranquilo. Venga ahí. Tranquilo. Agua y Acuarius. Venga, Agua y Acuarius. Venga. Agua y Acuarius. Agua y Acuarius. Agua, ahí tenés. Venga. Tranquilo, tranquilo. Agua y Acuarius, aquí. Agua y Acuarius, aquí. Venga, venga, ahí, grande. Agua y Acuarius. Tienes aquí agua, Acuarius, drogadura... Venga, suerte. Venga, aquí tienes un paraíso. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto te queda? Tres vueltas. Tres vueltas. Venga, aquí tienes Acuarius, agua... ...y aquí Acuarius. Venga. Agua. Gracias. Tira, tira, tranquilo. Tira los bases por ahí. Venga ahí, vamos ahí. Venga, Agua y Acuarius. Tiene poco. Tiene poco me coméis, joder. Come naranja, tú. Estoy. Sí, sí, sí. Tiene poco me coméis. Tira la bajada de conector. A Huica y Acuarius. Tiene su esquina por dentro de la... Es que está tierna. No sé si te dice para el... ...de abinoyamiento. Sí, campeona. Venga. Ni su otro ni caitos. Y si te quieres echar agua por encima, te echas agua por encima. Corro tres, corro tres, jala R4. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué tiene? Al final, pom. Llega un momento que las fuerzas, ¿verdad? Te dicen hasta aquí ha llegado y ya está. Están por aquí, ¿no? Sí. Sí, porque la historia es que no... No todo vale, ¿sí o no? No, 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 no. No, 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 no. ¿Eh? ¿Cómo lo ves? No todo vale. Es que hoy ya hace un día... Y luego es que estamos en 38 grados, ¿eh? ¿Cómo se va bien? A la una, o sea... Está pegando una torra de cuidado. Bueno, esperemos que el dorsal 31... Está bien, venía ya que no podía mover las piernas casi, o sea que... Pero bueno, oye, podemos hacer... Son cosas del directo. Vale. Chao. Mira, que se va jugando el título. Venga, chicas. Qué calor. Bueno, Aquarius, agua... ¿Esto es Aquarius? Sí, sí. ¿Encima? No sé, algún es el hielo ahí... Bueno, me queda constancia que la Dacia... Hombre... Va por el vial de seguridad del circuito de motor Land Alcañiz. ¿Nas palabritas? ¿Estás emocionado? Estoy emocionado, no tengo palabras. ¿No tienes palabras, Abel? Sí, yo también estoy. Estoy muy emocionado, además es decir, que estamos viendo con la Dacia... Estamos marcando en muy buen tiempo. Yo creo que estamos más o menos 1.29, 1.28. Está el asfalto frío, entonces... Si no fuera por el asfalto frío, estaríamos en tiempo de récord. Qué joder, ¿no? Joder, este qué café se ha tomado. Yo quiero uno. Yo quiero un café así. Bueno, cuadrilla, pues ya he visto. Se ha salido un poquito de lo normal el vídeo de hoy, pero había que estar con los chicos del Half 3 and Long que se lo curraron. Si nosotros pasábamos calor, pues fijaros la pista que estaba a 40 grados y corriendo por fuera, bueno, un infierno. Bueno, ya estamos de vacaciones, ya nos hemos traído la bici y en breve ya saldremos a darle. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os hayáis echado unas risas y... Y oye, nos vemos. Pasar un feliz y estupendo verano, ¿vale? Y no dejes de pedalear, que si no... Caes. Chao. Si, si, si... Si, 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 si... Gracias.